Hola a todas, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, si no me conoces, soy Sara Sin H y hoy os voy a enseñar las cositas que me acabo de traer el Mercadona no es el supermercado donde compro digamos la comida como en sí compro sobre todo agua y cosas que me van faltando así que bueno, si queréis saber lo que me ha traído, vamos empiezo por el pan, como veis ya rebanadito, ya es así blandito el pan del Mercadona, me gusta muchísimo la verdad incluso los panecillos que tiene, en fin, he comprado esto que seguramente congelaré parte para ir sacando cuando me vaya apeteciendo, sobre todo por la mañana lo que es el pan tostado así que he cogido este ya rebanadito perfecto he comprado huevos, 12 de estos L perfectos para pues bueno, huevos sabéis, y luego también he comprado los de Codornit que menos mal porque caduca el 2 de febrero con esto quiero decir que aún tengo bastantes días porque normalmente estos caducan súper pronto y entonces claro, yo no me acabo 18 huevos pequeños en dos semanas o sea, es que no, vale y sobre todo me lo hago cuando me hago las hamburguesitas pequeñitas que me hago yo vale, que es de carne, se me van a caer los huevos de carne picada me las monto yo y a veces pues me apetece ponerme un huevo así que me cojo estos que me gustan mucho 6 calabacines que como estoy haciendo muchísimas cremitas ahora de puerro y calabacín lo que me faltaba era el calabacín así que he cogido 6 dos de estos de palitos de zanahorias cojo la bolsa porque así es muchísimo más práctico bueno, he cogido estas patatas para el microondas esto para el micro que la verdad es que me... ¿cuándo es? ¡uh! el 8 de enero madre mía, caduca dentro de nada en fin me fijo mucho últimamente Mercadona por eso depende qué cosas ya las dejo de comprar porque hay cosas que me caducan muy pronto por ejemplo esto que son 3 ahora os enseño el otro ¿vale? que es para el micro vegetales sé que no pasa nada si ha pasado unos cuantos días lo sé pero jolines puedes traer otro pero en fin el 8 de enero ¿vale? o sea dentro de 3 días estos que llevan brócoli y zanahoria lo que es la coliflor no sé vosotras pero yo la quito porque no me acaba de convencer y bueno ya vienen lavados y la mar de bien he comprado aquí está 2 y el tercero por aquí lo siguiente que me gusta mucho del Mercadona y esta vez veo que súper bien porque la última vez que pedí eran súper pequeñas son las uvas no me enrollo más he cogido estas sin pepitas y estas igual están bien he cogido tanto la roja como la verde esto es que me chifla me encanta otra de las cosas que sí que compro en Mercadona es sobre todo es esto que estáis viendo no compro así muchísimas cosas más de comida pero esto sí y las veces que he hecho uno os enseño la compra siempre os lo he aconsejado y supongo que no sé si vosotras lo habéis probado pero yo compro el jamón este que es 100% bellota bellota ibérico y está tan bueno de verdad bueno y además dura un montón incluso a veces se me ha pasado lo que es la fecha de caducidad y nada o sea yo lo dejo en la nevera sé que el jamón en la nevera digamos mejor siempre dejarlo fuera pero bueno yo este ya confeccionado lo dejo en la nevera y aunque esté caducado oye luego lo sacas y está buenísimo a ver normalmente no me lo como caducado pero alguna vez me ha pasado de haber comprado muchos y que se me haya quedado pues atrasado de un mes por ejemplo y no pasa absolutamente nada porque estaba delicioso así que bueno esta vez he comprado dos porque como hice compra de comida a comida por decir así en el At My Origin vale pues como aún tengo uno pues ahora ya he cogido dos para tener reserva de jabón lo siguiente que he cogido ha sido el Burgo de Arias este cero sé que está este pequeñito del Mercadona pero encuentro que tiene mucho más sabor digamos este a mí me gusta más así que aquí está y eso que no tiene prácticamente sabor quiero decir yo me pongo a veces como un poquito de miel o sirope de agave pero bueno y luego he comprado lo que es la gelatina esta de bueno si iba a decir de fresa pero bueno frutos silvestres y con 39 calorías bueno es ideal pues cuando a veces tienes un poquito de mmm sabéis sobre todo si estamos un poco comiendo saludable pues ideal y ahora bueno es que tengo aquí un mix pero bueno una de las cosas que me gusta mucho es el Salva Sleep este normal porque es como era digamos el antiguo E-Bags ahora los E-Bags son ultra finos y no me gustan así que este me va muy bien papel de horno continúa con esto que no es para mí es para una cosa que tengo que hacer mañana así que nada he comprado las las pequeñitas de esas de Oreo el film transparente el aceite este en spray que lo utilizo muchísimo y normalmente estoy comprando siempre este del Mercadona siempre que ay que me atragando siempre que tengo que hacer pedido de aguas o algo aprovecho para meter pues esto bicarbonato yo siempre lavo las uvas las fresas las cerezas todo lo que es la fruta bueno excepto el plátano vale pero la manzana también todo con bicarbonato y también me gusta tener así grande para rellenarlo incluso pues utilizar el bicarbonato para según qué cosas como por ejemplo para limpiar la mampara que me trae por el camino de la amargura he comprado estas bolsas la primera vez de 10 litros pero sobre todo las he comprado como un modo de emergencia cuando tengo que tirar algo y no tengo una bolsa así que pues aquí está lo siguiente que he cogido han sido los holes estos cítricos no por resfriado ni nada sino que muchas veces pues por la noche a lo mejor me viene un poco de ay ahora me comería algo y estoy ahí pensando no Sara no te lo puedes comer pues me como un caramelo de esto sin azúcar que bueno me voy como un poco engañando a mí misma de la perfumería he cogido nada para hacerme intentar hacerme lo que es la manicura la francesa en casa así que he cogido este blanquito os lo enseño otra de las cosas que he cogido porque en cuanto lo he visto digo uy pues lo voy a probar que es esto para esto que es una mascarilla nutritiva para las manos y nada pone con ingredientes hidratantes tratamiento intensivo unos guantes así que probaremos a ver que tal como son estos guantes hidratantes igual está oliendo muchísimo la bolsa igual y son estas velas de té vienen 18 y bueno aunque dure nada 4 o 5 horas encendidas bueno yo creo que menos pero es una cosa que utilizo mucho también así que huelen súper bien y además es que te perfuman la casa me estrené con las de vainilla y bueno si no están mal pero estas estas me encantan y otra de las cosas que si que suelo comprar siempre en Mercadona son los ambientadores estos para de bolitas que yo los utilizo sobre todo para el baño así que necesitaba y aquí están luego he cogido cuatro de esta digamos valleta posavajillas porque tengo el escurridor vale que viene con una parte pues para escurrir pero me gusta siempre poner una valleta de estas no sé para que no me cree humedad digamos en la parte de abajo así que siempre me gusta tener de recambio más cosas pañuelitos estos me gustan mucho la verdad te ves que son súper gustositos para la nariz y tienen así un olor como bastante delicado a limpio no sé me gustan así que vuelvo a repetir con esto aquí está lo que me han aconsejado para lo que es la mampara de la lucha con lejía desinfectante y bueno he cogido esto pues para limpiar la mampara y bueno pues ya de paso limpiar también todo todo el baño bueno veremos a ver qué tal otra de las cosas no puede faltar o sea mi disco desmaquillante top para mí este del Mercadona como es así ovalado grande me encanta tiene un buenísimo precio así que siempre que compro agua el aceite las cosas que me faltan siempre cojo los discos porque vamos o sea para mí son los mejores y otra cosa que está muy bien de precio en el Mercadona son las compresas bueno en comparación por ejemplo con el corte inglés o por ejemplo con Amazon Fresh sí que las compresas salen un pelín mejor de precio en el Mercadona así que he cogido pues nada estas normales sin alas y estas maxi también sin alas luego aunque tengo bolsas de basura bueno aún tengo tengo una de repuesto y otra que estoy acabando no sé si os acordaréis en el short que subí con la compra errónea del corte inglés me pusieron otra bolsa otro paquete más de bolsa de basura de handbag que es la que utilizo porque me gusta mucho pero he comprado otra para emergencias 30 litros y sobre todo es para poner la doble bolsa muchas veces pongo doble bolsa porque va muy llena o lo que sea y me da como miedo que se me vaya a espachurrar todo en medio de la calle así que le pongo doble bolsa que pasa como no quiero estar poniendo siempre la de handbag con doble bolsa pues he comprado esta y así esta será digamos la doble bolsa para incluso para emergencias y me quedo sin pues tendré tendré esta los kleenex bueno los kleenex los pañuelos para el baño utilizo estos siempre ya soy vamos asidua a estos del mercadona así que nada más es que es perfecto porque la cajita es así cuadradita me van ideales si hago compra en otro sitio y veo los por ejemplo los de kleenex de la marca kleenex los puedo comprar pero normalmente ya llevo muchos meses que estoy utilizando estos y acabo con una cosita que es esto a ver que tal es porque normalmente utilizo utilizo el flor tampoco veis está casi lleno o sea que tampoco es que lo utilice mucho o utilizo el que es de mi ambientador vale que es este de de tea en el lemongrass de la serería moya que me va súper bien esto es para los tejidos pues lo utilizo a veces pues para el sofá para la cama para las cortinas depende pero si quiero a lo mejor un olor más a a limpio utilizo el febris este que como veis me queda muy poquito y entonces por eso he pensado oye pues en vez del febris pues me he cogido este para probar no sé cómo huele ahora lo lo haré chup chup y veré cómo huele bueno aquí pone eliminador de de olores elixir floral para tejidos huele muy parecido al alfebris así que perfecto me gusta incluso con un toque un poco un poco nenuco no sé huele a limpio con lo cual creo que he acertado perfecto porque además se parece mucho al febris así que creo que ha sido un gol ahora os enseño las botellas de agua porque las tengo más en la entrada porque no las voy a traer hasta aquí así que os enseño yo he cogido creo que seis botellas de agua que son las garrafas de ribes de ocho litros que al fin he encontrado otro supermercado que también trae estas garrafas que es el al campo estas son las botellas que he pedido justamente seis botellas pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy desearos también ya que estamos hoy es día 5 ya aprovecho para desearos feliz reyes no voy a segunda que yo creo que ya estoy al límite os deseo feliz año de verdad que tengamos todos un super feliz año 2023 y nada si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta grande si todavía no os habéis suscrito al canal ya sabéis que por aquí debajo está el botoncito y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y os envío un besazo enorme arrivederci konsoles nos vemos ¡Gracias!